Cuaritos, cuaritos ¿Dónde están las orgullosas? De la canta, José Lito Cuentándote esa lucha que tú estás hoy acabando Tú estás arrepentida por él, pero por favor Hace lo que está pasando por mentiras y traición Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa No creas que yo no subo al vertega y sufrí Me curó gasté llorado acordándome de niña Saberte ahora a mí me destrozaste del amor Tú ganilla me dejaste por ser una orgullosa Siga con más sabor Bueno ustedes, los ideales masónicos Desde San Sebastián de Coca Así como estás llorando, así piso yo lloré Así como estás llorando, así piso yo lloré Pero no te diste cuenta el amor que yo tenía Ahora sufre y ahora lloré recordándome de mí Ahora sí te recuerdo Orgullosa Váminosa Me ha contado mis amigas que tú estás hoy acabando Tú estás arrepentida por el ligero amor Hace lo que está pasando por mentiras y traición Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa Quien te amaba te ha dejado por ser una orgullosa Quien te amaba te amaba te ha dejado por ser una orgullosa